Para mí el BMX ya lo es todo, es mi vida porque con él he conocido en este momento todas las personas que conozco por mi bicicleta. He conocido muchos amigos que se han convertido como mis hermanos, he estado en otras ciudades. He conocido demasiadas personas, muchas partes que nos esperé de conocer y todo se lo he logrado gracias a mi bicicleta. Mi amistad con Santiago es transparente, él es como mi hermano y he aprendido mucho de él, me ha enseñado muchas cosas y ahorita estamos juntos con mucha energía porque vamos para otro país también a concursar los dos juntos, es otro sueño. El BMX para mí es un estilo de vida. Es algo que llegó solito a mi vida y pues yo mismo lo fui creando y me fui metiendo en el cuento y se convirtió en mi vida. Puedo decir que el BMX para mí es en lo que yo puedo soñar, en lo que yo puedo sonreír, en lo que yo puedo esforzarme, en lo que yo puedo verme triste y de esas tristezas sacarlo mejor. En lo que yo puedo entrenar a diario, en lo que yo puedo sentirme feliz cuando ruedo. Mi amistad con Chapol, mi amistad con Chapol como él lo dice es transparente también, mi amistad con él es mágica. Él es como el niño en el que yo también tengo la fe, como la tengo en mi puesta y muchos más que vienen acá en Colombia. Tengo la fe en él, sé que no me va a fallar y también tengo la fe en mí y pues es en el hermanito mío con el que yo siento que puedo salir de todos lados a triunfar. Desde abajo, desde el fondo de la tierra podemos salir y con Cristian lo veo como un hermano mayor y que siempre me aconseja y me calma. Como dicen por ahí, el que le mete el flow a todo y el que nos da alegría, el Cristian, el porra, es mi bro. Para mí el BMX es un estilo de vida en este sistema. Yo lo acepté desde que mi padre me lo dio y veía que él se divertía. Entonces para mí eso fue muy llenador y a la vez él me lo compartió y siempre quedó en mí ese estilo. Pues es un estilo de vida nuevo que está ahorita en este ciclo, se puede decir, entonces está de moda. Pues mira, estos son todos una familia BMX, ¿me entiendes? Parte del deporte es una familia, pero en sí Santiago es pues desde pequeño. Yo ando con él, por decir desde los 12 años yo ando con él. Entonces más que BMX también es como mi hermanito, mi hermanito pues menor y nos criamos los dos juntos pues montando y soñando juntos. Y Chapol fue, llegó a nosotros también en el transcurso pues de que fuimos montando. Yo le estaba también montando, lógico, pero pues es de parte de la familia y pues lo hemos querido desde pequeños. Y ahorita más que es un profesional pues nos enorgullece mucho de que está montando así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!